El expresidente Francisco Flores se presentó nuevamente en los tribunales. Esta vez a una audiencia especial en el juzgado quinto de sentencia que se montó para determinar el mecanismo para que los seis testigos extranjeros testifiquen sobre las operaciones bancarias que el exmandatario hizo en Costa Rica. Para que estas declaraciones muy importantes de estas personas se hagan, sea a través del mecanismo aprovechando las tecnologías, las informaciones y aprovechándonos que el país de Costa Rica está en posición de brindarnos esa colaboración, hacerlo a través de una videoconferencia. Mientras la Fiscalía y la Defensa pedían que las declaraciones se hicieran por videoconferencia, la querella solicitaba que fuera presencial, es decir, que los testigos vengan a El Salvador desde Costa Rica. En el caso de ellos, que son ciudadanos costarricenses, opera otros sistemas. Uno o la Fiscalía los va a traer, que es una situación bastante difícil, o si no la circunstancia de la videoconferencia, que es la proposición que hace la Fiscalía. Vemos que en este caso podría también hacer lo mismo la Fiscalía, cubrir los costos que implica traer los testigos y realizar la asistencia internacional con Costa Rica. Y no es opcional si los testigos quieren o no quieren venir. Al final de la tarde, el juez determinó que los testigos tendrán que comparecer en El Salvador. Pero, ¿cuál será el procedimiento a realizar? Nosotros tenemos una oficina, la Fiscalía General de la República tiene una oficina que está trabajando en coordinación con nosotros, que es la Oficina de Asuntos Internacionales, que tiene la comunicación con la Autoridad Central para hacer este tipo de comunicaciones. El pero que nosotros expusimos al tribunal es que dependemos de la respuesta de los países, de las personas en un primer lugar, y la respuesta del país que accedan a nuestra petición. El juez quinto de sentencia determinó que el reporte de operaciones sospechosas y el informe de inteligencia financiera tendrá que ser presentado a los tribunales. Esta resolución se da aun cuando la parte fiscal había dicho que esos documentos no se encontraron. La querella aplaudió la decisión, mientras que la defensa argumentó lo contrario. Realmente, la Fiscalía ha dado muchas declaraciones contradictorias entre sí acerca de la existencia y inexistencia del ROS, del FINCEN. Entonces, realmente me parece muy positivo que el tribunal lo haya requerido, ¿verdad? Porque nos está, digamos, dando hasta cierto punto la razón a la querella que estamos exigiendo que se presente. Dice que existen elementos dentro del expediente que le permiten, como se llama, establecer su existencia, pero hasta la fecha no hay ningún informe, nadie conoce el informe de FINCEN, nadie conoce físicamente lo del ROS, sino que ellos lo hacen precisamente por una serie de actividades que fueron desarrolladas en el transcurso del juicio. El juzgado quinto de sentencia aplazó la vista pública de este caso que estaba prevista para el 18 de enero y no dio una fecha para la realización de la misma. Mientras tanto, todas las partes involucradas tendrán que hacer las diligencias ordenadas por el tribunal. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres.